En nuestras calles, vamos con otras imágenes que tenemos para ustedes. Información importante, por supuesto, lo que está ocurriendo en la 12 avenida y 27 calles de la zona 5, en una de las salidas, por supuesto, bastante, bastante intenso el movimiento como estamos observando. En otros puntos importantes que los visitamos a continuación, en la 7ª avenida y 12 calles de la zona 9, hay congestionamiento, sí, hay circulación un poco pesada, pero no provoca mayor problema. Como siempre le recordamos, es área de semáforo y por eso se mira a un poco de mayor congestionamiento, pero luego tienen vía libre. Recordamos que incluso por el carril reversible se utilizan ambos lados de la zona 9, una excelente alternativa para usted. Además, en otro tema relevante, también tenemos más información, Aguilar Batre, 29 calles en la zona 11, lo que estamos observando también es bastante movimiento, aunque los carros pueden circular sin mayor problema a esta hora de la mañana, como estamos observando. Y cuando son las 6 con 53, nos vamos a la 15 avenida y quinta calle de la zona 6, no hay ningún tipo de problema en este punto, puede utilizar la quinta avenida de la zona 6 con confianza. Y nos vamos a las calles ahora con Mario Morales, en este recorrido que estamos haciendo, hay mucha información. ¿Vamos a ver? Adelante, te escuchamos. Muchas gracias compañeros, seguimos nosotros con este recorrido por las calles de la ciudad de Guatemala, en este momento estamos en el Boulevard Liberación, donde como ya podemos observar en ambos carriles hay bastante presencia vehicular, personas que también desde temprano ya se están dirigiendo a sus diferentes actividades, personas que van a trabajar, personas que van a estudiar y también personas que van a hacer una gran variedad de actividades. Entre ellas los mandados respectivos de esta jornada lo hacen a través de este sector a lo largo del Boulevard Liberación. Nosotros podemos tener la oportunidad de tener acceso a diferentes puntos, a diferentes zonas adentro de la ciudad y es por eso que es bastante utilizada por miles de guatemaltecos desde temprano. Conforme va transcurriendo la mañana, usted ya lo sabe, de pronto la carga vehicular en este sector se pone cada vez más intensa y es por eso que nuevamente le compartimos esta información para que usted vea y sepa cómo se está llevando a cabo ahorita en este momento la actividad vehicular en Boulevard Liberación y para que también ustedes salgan con bastantes minutos a su favor para que pueda llegar a tiempo a todo lo que tiene planificado realizar en esta jornada. En este momento, como puede observar, estamos ingresando nosotros al paso del nivel de Tecunumán, donde podemos tomar el carril izquierdo y dirigirnos hacia todo el sector de Pamplona, también el área de los museos de la zona 13 o el aeropuerto, nosotros seguimos recto para dirigirnos hacia la calzada de los delitos del sector de la zona 2 y zona 7 que podemos encontrar en este lugar. Saliendo nosotros entonces del paso del nivel de Tecunumán, vemos cómo el carril reversible que también funciona desde temprano ya permite que todas las personas que ingresan a la ciudad a través de la ruta interamericana y la calzada Roosevelt puedan dirigirse a diferentes puntos adentro de la ciudad sin ningún inconveniente, teniendo una mayor facilidad a la hora de movilizarse en este sector. Boulevard Liberación, a esta hora de la mañana, esto es lo que sucede, regresamos con ustedes al set principal nuevamente. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Bayron, por la información. Entonces también otro de los puntos para conocer el reporte del tránsito a esta hora de la mañana. Abarcamos todas las áreas para que se salga informado. Tenemos más información a esta hora y tiene que ver con el deporte porque el general Sergio Camargo fue reelecto como presidente del Comité Olímpico guatemalteco. Esto ocurría en las elecciones más polémicas y amañadas del deporte nacional en los últimos años. Veamos. El general Sergio Camargo fue reelecto al cargo de presidente del Comité Olímpico guatemalteco. Luego de realizadas las elecciones más polémicas y amañadas en los últimos tiempos del deporte nacional. Desde el pasado miércoles se debía inscribir las planillas que más posibilidades tenían de ganar. La del actual presidente del Comité Olímpico, general Sergio Camargo, y la del licenciado Gerardo Aguirre, actual presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, pero las mismas por diversos problemas no las habían podido inscribir. Salamón Rowe, actual vicepresidente del Comité Olímpico guatemalteco, interpuso un recurso de amparo en contra de Aguirre, en un juzgado de instancias común, el cual resolvió a favor de Rowe, imposibilitando a Aguirre para participar. Ese mismo sábado el juzgado primero de instancia penal de Villanueva, amparó a favor de Camargo, lo cual le dio luz verde para participar casi como única planilla en la contienda. En la elección, 25 votos de la Asamblea General del Deporte fueron para Camargo, 5 fueron nulos, mientras los 6 restantes no se presentaron al evento, al parecer como protesta por la no participación de Aguirre. Ahora el general Sergio Camargo continuará su gestión por 4 años más, al frente del Comité Olímpico guatemalteco, aunque ganó las elecciones, de una forma como se ha vuelto costumbre en los últimos años en nuestro país, especialmente en el deporte, manchada por polémica. Ahora, este fin de semana, se realizarán las elecciones generales, para elegir al presidente de la Federación Nacional de Fútbol, y donde los máximos contendientes son el exfundualista de Comunicaciones y Selección Nacional, Duay Pesarossi, y el actual titular de la FedeFoot, Brian Jiménez, quien ha sido cuestionado en los últimos años en su gestión. Esto fue lo más relevante del deporte nacional, para Viva la Mañana, Luis López. Ahí está la información deportiva, también tenemos información económica, ¿les parece que repasemos la siguiente noticia? Lo hacemos con Mónica Ovaldo. Muy buen día, Viva la Mañana, en exclusiva para Noticiero Guatevisión, el geólogo argentino y experto del programa Hablemos de Minería, nos habló sobre su visita a Guatemala, y cómo está llevando a cabo un conversatorio con el apoyo de la Cámara de Industria, con acercamientos y diálogos a periodistas, funcionarios, políticos y comunidades sobre este tema. Martín Carotti advierte que conflictos sociales hay en toda Latinoamérica, desde la oposición a la industria del papel en Argentina, hasta los tradicionales conflictos en energía en Guatemala. Sin embargo, destaca la importancia de explicar a las comunidades que existen países como Chile, que han logrado reducir en 30 años la pobreza a un 46% con estas industrias y el apoyo de la infraestructura. La minería, agregó, debe ser responsable como toda industria, pero en la actualidad muchas de ellas tienen altos estándares que cumplir, no solo nacionales, sino a nivel internacional. Guatemala y el resto de Latinoamérica advierte, ya están muy grandes para decidir de qué sector esperan vivir sin intervención de países del norte. En otro tema, hoy se espera que el presidente decida la figura legal para intervenir las aduanas en la SAT. Analistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales advirtieron que deberían participar la Contraloría, el Ministerio Público y la CICI. En información financiera, el tipo de cambio es 7.96 el dólar y 10.89 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión, está en el lugar correcto. Gracias, Mónica, por estos datos. Tenemos la caricatura que nos puede faltar, la vemos a continuación y tiene que ver con este tema que se está generando en el país. El título dice... Consuelo, hablando de las declaraciones que daba el presidente ayer por la selección de México. Se lamentó mucho en México y en el mundo de la televisión de habla hispana en general la muerte de la actriz mexicana, Irma Lozano, ocurrida ayer por la madrugada. Falleció a los 69 años de edad, víctima de un cáncer en las glándulas salivales del que no se conoce mucho. Falleció en esa madrugada de ayer a consecuencia de ese cáncer. La actriz murió luego de perder la batalla contra esa enfermedad que padecía desde hace algún tiempo. Susana Irma González, era originaria de Monterrey, Nuevo León. Fue conocida por su participación en varias telenovelas mexicanas y también por prestar su voz por muchos años al personaje de Jenny, la genio de Mi Bella Genio. Ella era la voz en castellano de este personaje. Entre los más recientes trabajos de Irma Lozano, en la pantalla chica estuvieron los melodramas Un gancho al corazón y Destilando Amor. Así que descansa en paz, Irma Lozano, fallecida el día de ayer. Y hablamos en este momento de Johnny Depp. Fíjense ustedes que acudió a una premiación muy especial. Fue reconocido el trabajo de años de Christopher Lee, un actor legendario, emblemático del cine de suspenso y de horror. Y pues Johnny Depp hizo una pausa en su agenda para presentarse en esta premiación ya que admira muchísimo a Christopher Lee y ha trabajado con él en varias películas. Miren el nuevo look. Está rubio ahora, con el pelo un poco más corto que lo que había usado habitualmente y se dejó fotografiar así, con el pelo totalmente rubio y junto con su admirado Christopher Lee, que dijo que era un gran hombre, un gran hombre de verdad. Han trabajado juntos en tres películas, todas dirigidas por Tim Burton, la leyenda del jinete sin cabeza, Charlie y Charlie, la fábrica de chocolate y sombras tenebrosas. También Lee prestó su voz para El cadáver de la novia y Alicia en el país de las maravillas, también con Johnny Depp. Así que en total han sido cinco películas. Trabajar con Lee, nacido en 1922, fue realmente un sueño de mi infancia hecho realidad, dijo Johnny Depp, quien llamó al legendario Drácula, un verdadero caballero y un tesoro nacional. Y pues además un artista. Le dijo que lo quería mucho y Lee devolvió las gentilezas diciendo que estaba sorprendido de verlo, ya que habían dicho que Johnny Depp estaba filmando en alguna parte de Europa. El británico de 91 años, Christopher Lee, es muy recordado entre los más jóvenes por su participación en El Señor de los Anillos como Saruman y en Star Wars y también en The Hobbit. Pero bien, lo que destaca de esta información es el nuevo look, un pelo un poco más corto y completamente rubio de Johnny Depp. ¿Cómo les gusta más? ¿Cómo lo prefieren? Ahí está, Johnny Depp de rubio. Ahora son las 7 con 2. Seguimos. Buena información que compartimos con ustedes, momento de la pausa, pero al regresar hay mucha más noticia para presentarles. Así es, regresamos con esto y mucho más. Y es que al volver, fenómenos naturales han afectado el territorio nacional. Asociación de Periodistas de Guatemala denuncia temor por falta de seguridad a comunicadores. ¿Qué sucede en el mundo? Manifestantes se oponen a que gobierno subaste empresa petrolera en Brasil. Y tenemos más del deporte. En un ratito, no se vaya.